¿Qué podemos aprender acerca de estos personajes? Bueno, antes de poder entrar a una aplicación en nuestras vidas personales, quiero que hagamos una remembranza acerca de estos personajes. Y hay unos hechos en toda esta historia acerca de Isaac y Rebeca como tal. Y todo comienza en el capítulo 24 cuando en el versículo del 1 al 4 vemos una preocupación. Una preocupación de un padre. Una preocupación de un padre por un hijo. Y es que si usted no mal recuerda, podemos entender y recordar a la vez que después de la muerte, por ejemplo, de Sara, Abraham, bueno, decidió que era hora ya de que su hijo Isaac encontrara a una esposa. Algo muy importante que vemos acá y que una cosa es muy importante y segura vemos en este relato, es que Abraham no quería, por ejemplo, que su hijo se casara con una mujer de Canaán. Recuerden que en ese momento ellos estaban en Canaán como tal. Abraham no quería también que una mujer para Isaac, una mujer que no conociera a Dios. Pero también podemos ver algo muy importante en Abraham como su padre. Observemos rápidamente la confianza que tenía Abraham en Dios cuando le asegura a su siervo, por ejemplo, en el versículo 7 del capítulo 24, que le dice Jehová, Dios de los cielos enviará delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Que responsabilidad era una esposa. Wow, que responsabilidad Abraham le dio a este siervo. Su nombre era Eliezer. Que responsabilidad tan grande Dios por medio, bueno, mejor dicho, que responsabilidad de este siervo que tenía que cumplir aquella misión que su amo, es decir, en este caso, Abraham le había dado. Pero la historia continúa Porque ahí mismo en ese capítulo 24 del libro de Génesis Nos podemos dar cuenta de algo muy importante Del versículo 5 al versículo 62 encontramos algo sumamente importante La misión del siervo más leal de Abraham Como le dije hace un rato Era poder volver con una esposa para su hijo La historia nos relata de que así lo hizo Tal como le ordenaron Por eso es que cuando el siervo de Abraham Llegó a la tierra natal de Abraham Él hace algo muy importante Dice la Biblia que oró Oró ¿Y qué dice la Biblia por ejemplo del versículo 12 al versículo 15? ¿Qué dice Guillermo? Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham Dame te ruego El tener hoy buen encuentro Y haz misericordia con mi señor Abraham He aquí Yo estoy junto a la fuente de agua Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua Sea pues Que la doncella a quien yo dijere Baja tu cántaro Te ruego Para que yo beba Y ella respondiere Bebe Y también daré de beber A tus camellos Que sea esta La que tú has designado Para tu siervo Isaac Y en esto conoceré Que habrás hecho misericordia con mi señor Y aconteció que antes que él acabase de hablar He aquí Rebeca Que había nacido Abetuel Hijo de Milca Mujer de Nacor Hermano de Abraham La cual salía con su cántaro sobre su hombro Que importante es darnos cuenta En este pequeño relato de estos versículos Que ella cumplía con el requisito que había pedido a Dios En oración este siervo llamado Eliezer Claramente podemos ver que Al leer la historia Tampoco podemos evitar Observar Claramente como Dios En su soberanía Orquestó La unión de esta pareja Que importante ¿Por qué pastor? Porque es aquí donde usted y yo Debemos de hacerles la pregunta Una pregunta muy importante en esta noche ¿Puede imaginarse usted En esta noche? ¿Puede creer usted Que su matrimonio También fue hecho en el cielo? Pastor, mire, pero Acabamos de discutir Acabo de discutir con esta vieja aquí, mire Y con este viejo barrigón Acabo de discutir Mire, tal vez lo dude Tal vez lo dude O lo más probable Usted está recordando Dónde y cómo se conocieron Tal vez no se sientan muy complacidos Tal vez pongan en duda Que Dios Haya estado involucrado en eso Es decir, su matrimonio Probablemente usted Se ha cuestionado En muchas ocasiones Y en realidad Estábamos hechos para casarnos Bueno Qué interesante porque Sin importar Escuche Sin importar Sin importar Que los haya juntado Como pareja O cómo se conocieron Cuáles fueron las circunstancias Cuando se casaron Dios estaba allí El matrimonio El matrimonio Jesús Presentó Otro aspecto Adicional De cómo Dios Ve a todos los matrimonios Sean cristianos O no ¿Por qué, pastor? Porque en Marcos capítulo 10 Versículo 9 Dice Por tanto Fíjese Wow Qué interesante Porque lo que vemos acá Es que el matrimonio Entonces Está ordenado por Dios Y cuando una pareja Está casada Se convierte en una pareja Hecha en el cielo ¿Verdad, pastor? Sí A pesar de cómo comenzará Se convierte En una unión Vinculante Muchas parejas Hablando En este contexto En este punto En el que estamos ahorita Muchas parejas Pierden de vista esto Muchas parejas Pierden de vista El hecho De que Dios Dios El creador De todas las cosas Dios Ve el matrimonio Como una unión Por eso es que En esta noche Usted debe de entender Algo muy importante Amados Que están acá No pueden permitir Que ningún asunto Ningún asunto Ningún tipo de problema Ningún tipo de tropiezo Se interponga En los votos Que usted ha hecho ¿Por qué, pastor? Porque como pareja Estamos obligados Ante Dios A hacer Que el matrimonio Funcione Probablemente Quizás Muchos De los que están acá Muchos matrimonios De los que están acá Quizás Se casaron Siendo incrédulos O tal vez Quizás Están en un segundo O en un tercer Matrimonio O tal vez Una indiscreción Sexual Los llevó A casarse Independientemente De los detalles Aquí están hoy Una pareja casada Una pareja casada Sin importar Las circunstancias Debe ver Su situación actual Como el designo De Dios Porque Dios Lo creó Como tal No pueden Deshacer El pasado No pueden ¿Por qué? Porque ya pasó Sí Y hay muchos Remordimientos Y secuelas Pero hoy En esto En esto Que Dios Les permite Él quiere Que usted Y yo Lo hagamos Funcionar ¿Para qué? Pero para ¿Cuál es el fin De hacerlo funcionar? ¿Por qué tengo Que hacerlo funcionar? Bueno Como en otras ocasiones Lo hemos aprendido En el libro de Efesios Para gloria suya Pero también Para felicidad De usted Y de mí Pero esto No termina ahí Porque en el mismo Capítulo 24 Solo que En el Del 61 Al 67 Encontramos Algo sumamente Importante Ya Ya aquí Ya Ya se conocían Ya había pasado La boda Ya habían ido De la luna De mi A Roatán Ya habían regresado Ya estaba Rebeca Ya había preparado La cocina Ya estaba todo Remado Ya estaban En su casa Qué importante Porque El relato Que vemos aquí Es muy maravilloso Entre los versículos 61 67 Claramente Podemos ver Como un hombre Ama A una mujer Por ejemplo Preguntémonos ¿Qué clase De relación Tuvo Isaac Con Rebeca? Bueno El versículo 67 Nos dice Que La amó ¿Qué hizo? La amó Qué importante Porque Isaac Al igual que Su padre Abraham Isaac Demostró Su amor Con actos Visibles Y este Fue un amor En duda Acá Porque fue un amor Emocional Porque más Adenalte Vemos que Isaac En el versículo 8 Del capítulo 26 Dice la Biblia Que acariciaba A Rebeca Su mujer En otras palabras A los salvadoreños Mostraba Una intimidad Física Con ella Y qué importante Porque Mostraba algo Que nosotros Conocemos Como amor Y sabía usted Que amor Es un tema Muy frecuente En la Biblia ¿Por qué? Porque por ejemplo Podemos ver Que a los esposos Manda Como dice ahí Amar a vuestras esposas Así como Cristo Amó a la iglesia Es por eso Que un esposo Debe amar Pero no solamente Diciéndolo Porque el amor Es una acción No solo decir Palabras Te amo Y es que la prueba De tu amor Se verá En tu manera De tratar A tu esposa Hombre que estás aquí ¿Por qué pastor? Porque la honrarás Todo el tiempo Todo el tiempo Y aquí me recuerda Una pareja Que hace un par de años Específicamente Hace como dos años Platicando con ellos Tenían como unos Dieciocho años De casados Para ese entonces Ahorita ya han de tener Quizás Unos diecinueve Veinte años Por ahí Hace como dos años Fue la plática Que tuve conmigo Y una de las quejas De la mujer Era decir Mi pastor Yo no escucho palabras Que me dice Te amo Ya no escucho Palabras de él Diciendo Tengo Aproximadamente ¿Qué? El tiempo Es que estamos casados Ya no escucho Palabras Y como todo hombre Para poder salir Campante ¿Verdad? Mi pastor Esta mujer es exagerada Mire Uno Con el hecho De que yo estoy aquí Este es el que hace Por entendido Que yo la amo Segundo Para que le voy a estar Diciendo Te amo Todos los días Si hace Dieciocho años Frente al altar Yo le dije Que la amaba Eso debe de bastar Wow Que arrogante ¿No? Por eso es que No debemos De olvidar Algo muy importante Porque cuando El apóstol Pablo Cuando el apóstol Pablo Escribió Esposos Amada Vuestras esposas Allá en Efesios 5 Añadió Que este amor Debía ser Como el amor De Cristo Por su iglesia Y por si usted No sabía Le recuerdo Que El amor De Cristo Por la iglesia Es Constante Y no tiene fin Pero continuemos Porque ya en el versículo 25 Continuamos con la historia Porque ya en el versículo 25 Del versículo 19 Al 21 Encontramos Algo sumamente Importante Para muchos Pudiera ser Como un cuento De hadas Pero aquí Agreguemosle Un cuento De hadas Con un problema ¿Por qué Pastor? Mire Leámoslo Para que entendamos Del 19 21 Búsquelo Porque ese No creo Que esté en las pantallas A propósito Lo hice Para que usted Busque Saque su Biblia O si no Enciéndala Dice Del versículo 19 Al 21 Dice Se lo leo ¿Lo tienen? ¿Lo tienen ahí? Ok Dice Capítulo Dije 25 Del 19 Al 21 Estos son los Descendientes De Isaac Hijo de Abraham Abraham Ejemplo a Isaac Y era Isaac De 40 años Cuando tomó Por mujer A Rebeca Hija de Betuel Arameo De Padán Arán Hermana de Labán Arameo Y oró Isaac A Jehová Por su mujer Que era estéril ¡Wow! ¿Qué problema, no? Rebeca Era que Estéril Pero oró ¿Y qué hizo? Y lo aceptó Jehová Y concibió Rebeca Su mujer Qué interesante Lo que vemos En estos Tres versículos Porque Ya pasándolo Al ámbito Ya como matrimonio El matrimonio En muchas ocasiones Se describe Con frecuencia Como un largo paseo En una montaña rusa Hay altibajos ¿Sí? De repente Todo bien De repente Todo abajo Menos así De repente Otro poquito Y ahí vamos De repente Vamos para arriba Negra Qué bonito Hay una montaña rusa Durante los primeros años De matrimonio De estos personajes El único problema real Que la dichosa pareja Tuvo que afrontar Fue la muerte de Abraham Pero sin embargo Algo pasó Por eso le digo Un cuento de hadas Con un problema Algo pasó Y es que había Un asunto Que debió De causar Mucha inquietud A ellos Un asunto Que asomaba Todos los días En el hogar De Isaac Y Rebeca Su nombre Es terilidad Relata la Biblia Que después De 20 años De matrimonio Rebeca Seguía Sin hijos Interesante ¿No? Como lo fue Su suegra Pero Isaac Hizo algo Muy importante Dice la Biblia Que él se Comportó Y estuvo A la altura De la dificultad Hizo lo que Todo hombre En esta iglesia Y aún Los que nos Visitan Hacen Oró Buscó a Dios En oración Dice la Biblia Y parece Que no fue Una sola oración ¿Verdad? No fue De esas oraciones Ay Señor Jesús Señor A propósito Ni mujeres Estéril Si tú quieres Darle hijo Pues va Tú ya sabes Tú conoces Todo Esto Tú conoces El corazón Así que vea No Parece que Isaac Oraba continuamente Y fervorosamente A Dios Porque en el versículo 21 Dice que Oró Isaac Por su mujer Que era estéril ¿Cuál fue el resultado De esa oración Amados? En vez de uno ¿Cuánto le vinieron? Dos Ok Pero La historia No termina ahí Porque hay algo Muy importante En el mismo capítulo Solo que Del 21 Al 34 Encontramos algo Muy importante Dice Del 22 En adelante Y los hijos Luchaban Dentro de ella Mire Esta no es la primera vez Que encontramos Este problema No Prepárese Porque al igual Que Adán y Eva Isaac Y Rebeca También Van a tener Sus propios problemas De comunicación O falta De comunicación Y Isaac Que era un esposo Amoroso Sensible Protector Oraba Para que su esposa Concibiera Y Dios Respondió A esa oración Dios lo bendijo Con mellizos Pero cuenta La Biblia No obstante Mientras Los mellizos Dice que Estaban en el vientre De su madre En el vientre Ya peleaban El uno Contra el otro Y me imagino Que Rebeca Hermana Rebeca Preocupada Pues Primeriza La hermanita Se preocupó Y dijo ¿Qué está pasando Con esto aquí? Si esto parece Una guerra Allá adentro Bueno Vino Y presentó Su problema A Dios Le presentó Su problema A Dios Y qué importante Porque Dios Inmediatamente Le respondió Y ponga Mucha atención A estas palabras Que Dios Le dice A Rebeca En el versículo 23 del capítulo 25 ¿Qué dice Guillermo? Dos naciones Ahí en tu seno ¿Cómo? Presta atención ¿Cuánto le dijo? ¿Dos qué? Oiga Oiga Sigue Y dos pueblos Serán divididos Desde tus entrañas No, no, no Serán ¿Qué es como comienza? Dos naciones ¿Qué hay qué? En tu seno Y dos pueblos ¿Serán qué? Divididos Sigue Un pueblo Será más fuerte Que el otro Pueblo Y el mayor Servirá al menor Wow Miren Lo interesante De toda esta historia Aquí Es que al parecer Dios Le dijo esto Solo a Rebeca Porque si usted Comienza A revisar Malos versículos Más adelante Y lee toda esta historia No hay registro De que Dios Le hubiera comunicado Esta misma información A Isaac Tampoco vemos Que Rebeca Se lo haya contado A su esposo ¿No crees Mujer Que estás aquí En esta noche Que si era Primeriza Y que la situación Que estaba pasando Allá adentro Era terrible ¿No crees Que Rebeca Debió desfallecer O gritar Y luego correr A buscar a Isaac Para contarle Lo que Dios Le había dicho Acerca Del futuro De sus hijos Que el mayor Iba a servir Al menor Pero es evidente Que Isaac No lo sabía ¿Por qué pastor? Porque años Más tarde Luego de muchos años Cuando llegó El momento De impartir La bendición Del primogénito Esaú Terminó Dándosela ¿A quién? ¿A quién Se la dio? A Jacob Uy Y aquí Hay un problema Grande Porque en ese Mismo capítulo 25 Del 24 28 Encontramos Algo sumamente Impresionante Aquí Encontramos Una familia De favoritos Triste Triste Desde el principio Los mellizos De Isaac Y Rebeca Peleaban Eran Eran opuestos En todo aspecto Carácter Modales Hábitos Eran diferentes Y cada muchacho Agradaba A la forma De ser De uno De sus padres Ojo Porque antes De que sus hijos Nacieran Isaac Y Rebeca Habían centrado Todo su amor El uno Al otro Pero Pero a medida Que su rol De padres Ganó mayor protagonismo En sus vidas Pareciera que su amor De pareja Se desplazó Y empezaron a vivir En torno A los hijos Dice la Biblia Dice la Biblia Que Isaac Amó A Esaú Y Rebeca Amó A Jacob Que Palabras Tan Tristes Que Palabras Tan Dolorosas Que Palabras Tan Desbastadoras Que Escena Más Triste Una Familia Hecha De amor Dividido Con cada Niño Amado A medias Pastor ¿Puede salir Algo Bueno de todo Esto ¿Puede algo Bueno resultar De esta clase De afecto Descarriado Bueno Continuemos En la historia Porque Pareciera Que aquí Acaba Todo Ah Porque Aquí hay Una pausa Entre Este problema Porque En el capítulo 26 Si usted Continúa Leyendo Encontramos Algo Ya totalmente Diferente Ya no como Padre Sino como Pareja Si usted No mal Recuerda Por ejemplo El padre De Isaac Abraham Como veíamos En la enseñanza Anterior Había mentido ¿Recuerda usted Eso? Había mentido Dos veces Una ante Faraón Y la otra Ante Adimelec Había mentido Diciendo que era Su hermana ¿Por qué lo hizo? Bueno Aprendíamos que lo hizo Por temor Él dijo Para que me vaya bien Yo no quiero todavía Morir Estoy joven todavía Tenía 90 Estaba joven Aprendíamos De que A Abraham Le importó Su propio Bienestar Que el sacrificio Por su esposa Pastor ¿Por qué nos cuenta eso? Porque es exactamente El legado Que Abraham Deja de Isaac Es el ejemplo De Abraham En Isaac Cuenta la Biblia En el capítulo 26 Si usted lee Se va a dar cuenta Que hay Hambre Otra vez En la tierra Pero en esta ocasión En esta vez Dios Le mandó Específicamente A Isaac No ir No ir Él le prometió Que Isaac Se quedaba En esa tierra Dios Lo iba a cuidar Dios Iba a estar Al pendiente De toda la situación Por eso Por eso Encontramos En el capítulo 26 Versículo 2 Al versículo 3 Lo siguiente Que dice Guillermo No desciendas A Egipto Habita en la tierra Que yo te diré Habita como forastero En esta tierra Y estaré contigo Y te bendeciré Porque a ti Y a tu descendencia Daré todas estas tierras Y confirmaré El juramento Que hice a Abraham Tu padre Isaac obedeció a Dios Si Y permaneció Donde estaba Si Pero Pero Isaac No estaba seguro Respecto al carácter De ese pueblo Donde estaba Especialmente Concerniente A lo de su esposa Rebeca ¿No? Porque a pesar De que ella Ya tenía sus añitos ¿Verdad? Según cuenta la Biblia Tenía 60 años Pero cuenta la Biblia Que todavía estaba bonita Hermana Rebeca Y eso hizo De que la ansiedad De Isaac Se enojara Con el fin De protegerse De sus temores Imaginarios Vino Isaac Y hizo una estrategia Similar a la de su padre Mintió Mintió Acerca de su relación Con Rebeca Porque le dijo A los de esa región Que era su hermana Isaac obedeció A Dios En una decisión De quedarse ahí Pero falló En confiar En Dios Y prefirió Mentir Respecto a su esposa Una vez más La seguridad Personal Prevaleció Sobre el sacrificio De sí mismo ¿Dónde quedó El amor Por su esposa Que estaba dispuesto A sacrificar Su propia vida Por ella? ¿Dónde? Una vez más Nos damos cuenta De que Isaac No solo Le falló A Dios Sino que también Le falló A su esposa Sin duda Rebeca Estaba decepcionada Pero la historia Continúa Porque del capítulo 27 Al 28 Encontramos algo Sumamente importante Ya como familia Encontramos una familia Difuncional En acción Recordemos que Dios Le habló a Rebeca Que Esaú Serviría a Jacob Una vez más Parece que Isaac No tenía reconocimiento De esto Como dije hace un momento Cuando llegó El tiempo De dar la bendición Se la dio a Jacob Pero mire Independientemente De lo que sucedió Rebeca Todavía tenía El tiempo Tenía el tiempo Para poder Contarle a su esposo De lo que Dios Le había dicho A ella Y en cualquier caso Rebeca se enfrentó A un dilema ¿Por qué pastor? Porque Confiaría en que Dios Hiciera lo que le había dicho O trataría de ayudar A Dios Con lo que parecía Ser un problema Por eso es que Cuando fue evidente Que las cosas No sucedían Como Rebeca Quería Se apresuró A manipular A su hijo Favorito Jacob Qué desfuncional Esto ¿No? Pastor ¿Qué tiene que ver Esto con nosotros? Bueno Una pareja Que no comparte Mensajes Y sucesos Importantes Padres que muestran Favoritismo Un cónyuge Que intenta Engañar Y manipular Al otro Pastor ¿Y en qué terminó Todo esto? Uy Qué triste Qué triste Qué final Tan triste Rebeca logró Lo que quería Sí Porque Jacob Recibió la bendición Pero vaya Precio Tan alto Que tuvo Que pagar Rebeca Porque Lo que hizo Fue enemistar A su otro hermano Porque Esaú Por enojo Organizó Un matrimonio Con una Extranjera Impía A sabienda De que Eso Iba a desagradar A sus padres Y segundo Y segundo Por enojo Él Juró Matar A su hermano Guau Qué final Más doloroso Porque eso Hizo de que Por ejemplo Jacob Se fuera Huyó Huyó Para poder Preservar Su vida Y sabe Qué pasó Rebeca Si usted Estudia La Biblia Usted se va a dar Cuenta que Rebeca Nunca Supo más De su hijo El favorito Qué consecuencias Tan trágicas No Terrible Por eso es que En el capítulo Veintisiete Versículo Cuarenta y seis Rebeca Dijo A Isaac Fastidio Tengo De mi vida Fastidio Tengo De mi vida A causa De las hijas De Jet Si Jacob Toma mujer De las hijas De Jet Como esta De las hijas De esta tierra ¿Para qué Quiero la vida? La familia Quedó dividida Jacob Tuvo que huir Por su vida Esa hubo En rebeldía Se casó Con una mujer De los vecinos Idólatras Qué final Tan trágico Después de un Comienzo emocionante Lleno de esperanza Pastor Hay lecciones Para Para mi esposo Si Y usted Esposo Se estará preguntando Hay lecciones De Rebeca Para mi esposa Si Hay cuatro Lecciones De Rebeca Para las esposas En esta noche Número uno El carácter El carácter El carácter Cuenta Y qué importante Porque todo empezó Con su disposición De servir A otros Más específicamente A servir al siervo De Abraham Qué importante Porque Rebeca Pasó la prueba Sabía usted Porque en su servicio Fue más allá Cuando el siervo Oró Le dijo No solo quiero Ajo para mí Señor También para Y si esa es Señor Si esa que Bebe agua Lo hace para Mis animales Pues ya la hice Esa es Señor Que ha traído Y así pasó Porque ella Ofreció No solo a él Sino también A sus camellos Bebe le dijo En el capítulo 24 versículo 14 Bebe Y también Daré de beber A tus camellos Mujer Que estás aquí En esta noche Piensa En la larga Lista de cualidades Del carácter De Rebeca Cualidades Que Dios Aplaude Cualidades Que te ayudan A hacer Una gran Esposa Sabías tú Que ella Era una mujer Dinámica Emprendedora Servicial Compasiva Observadora O sea Y cuando yo digo Observadora No digo Que o sea No, no, no No, no No mal Ni te empreste Observadora En los En todos Los detalles Vigorosa Con iniciativa Inteligente Confiable Responsable Hospitalaria Si había una necesidad Ella lo hacía Por eso Por eso es que Mujer Que estás aquí En esta noche Examina tu vida Diaria Como esposa A la luz De la palabra Evalúate Te faltan Algunas De estas Cualidades Que te mencioné Enfoca Tu tiempo Y tu energía En servir A tu esposo A tu hogar A tu familia A otros Hay alguna Cualidad Que requiere Tu especial Atención En esta Hora En esta Noche Aquí está Miren Segunda Lección Que podemos Encontrar De Rebeca Para las Esposas Bueno La paternidad Centrada De los hijos Puede poner En peligro Tu matrimonio Y tu familia Sabe usted Que en lo que Respecta A los hijos Mellizos Rebeca Tuvo su favorito Usted sabe En su hogar Usted sabe Que Isaac Amó A Esaú Y Rebeca Amó Más A Jacob La Biblia Menciona Que Isaac Amó A Esaú Porque era Cazador Y le proveía Comida deliciosa Olía A macho cabrillo Ese tipo Lo más seguro Le gustaba Cazar Y Rebeca Amaba A su hijo Jacob Porque Le gustaba Quedarse En casa Todo el tiempo Le ayudaba A cocinar A su mamita Como se le conoce Al buen salvadoreño Era el niño De mamá Que importante Voy a hacer un paréntesis Si tú tienes un hijo varón En el hogar Deja que el hombre Haga Hombre A tu hijo Y si hay mujeres Niñas En tu hogar Hombre Permite que Tu mujer Le enseñe Feminidad A tu hija Tú puedes dirigir El hogar Pero si en tu hogar Hay hombres Solo hombres Pues deja que El hombre De la casa Haga Hombre A tu hijo Por eso Hay los problemas Que hay hoy en día Jóvenes Que no tienen carácter Que hasta su manera De hablar Es diferente Porque muchas mamás No permiten Que el hombre De la casa Haga hombre A su hijo No se meta Perdone la frase Creo así No se meta Mujer Que está aquí No se meta En lo que No le importa Deje que su hombre Que su marido Haga hombre A su hijo Y con esto No estoy diciendo Que usted va a ser Un déspota Con su hijo Usted lo va Dirigir en base A esto Porque aquí Vemos un problema Sumamente grande Por eso es que Cuando los padres Uno de ellos O los dos Prefieren A un hijo En detrimento Del otro Causan Desaveniencia Y dolor emocional Por eso Mujer Pídele a Dios Que te dé El fruto De su espíritu Amor Para cada uno De tus hijos Si ese es el caso Porque el amor De Cristo El amor Del espíritu Es imposible Amar a un hijo Más que el otro Claro Dios los hace Diferentes Yo tengo dos varones Son totalmente Diferentes Hasta físicamente Aunque los dos Sabieron guapos Igual que a papá Pero son diferentes Uno es más Seriecito El otro es más Chachalaco Igual el papá Anda saludando A medio mundo Van a calle Él es fiesterín Eso no significa Que yo amo Más a uno Que al otro Tercera lección Que tú puedes aprender Como mujer Cree las promesas De Dios Sabes que al final Rebeca no confió En Dios Aunque Dios Le habló directamente Cuando tuvo problemas Antes del nacimiento De sus meñizos Rebeca no confió En su palabra Y aquí es bastante Claro la palabra De Dios Que le dio Si bien clarito Porque Pero cuando llegó El momento Que Isaac Bendijera Su premio Eugénito Rebeca no creyó Que Dios Cumpliría su palabra Dudó que Dios Interviniera O pudiera hacerlo Por medio de Isaac Ella no confió De que Dios Garantizara Que Isaac Le diera la bendición A Jacob Y no A Esaú Por eso es que Cuando el momento Llegó de dar la bendición Rebeca se asustó Y tomó el asunto En sus manos Ella urdió De un plan Y esforzó A manipular Las circunstancias De tal modo Que el derecho De primogenitura Le fuera dado A su hijo Jacob El favorito El menor En lugar de confiar En la promesa De Dios En lugar de tomar Distancia Y dejar que Dios Dejara E hiciera Su obra Confió En su propio Plan De engaño Y es aquí Donde vemos Que la falta De fe En Dios Le costó Mucho Mucho A Rebeca A su familia Como dije Hace un rato Ella perdió A su niño querido Perdió A su hijo amado Porque él Tuvo que huir ¿Sabe usted Que esa fue La última vez Que lo vio? Porque ella murió Antes de que Él regresara Fue la última La última vez Que lo vio Perdió A su hijo Esaú Por eso Es que la confianza Mujer Mujer Que estás aquí En esta noche La confianza Es esencial En cualquier relación Y eso Particularmente Es cierto En tu relación Con Dios ¿Te cuesta Confiar en Dios En algún aspecto De tu matrimonio O en lo que Concierne a los hijos? La palabra De Dios Ofrece respuesta No trate De manipular Tu vida O la de tu esposo O la de tus hijos Confía En que Dios Ya ha planeado Todo para tu bien Para el bien De tu esposo Y para el bien De tus hijos Confía En su promesa Por eso Romanos Dice 828 Y sabemos Que los que aman A Dios Todas las cosas Ayudan para bien Esto es a lo que Conforme su propósito Son que Llamados Y número 4 Ya para ir finalizando Y pasar a la lección Rápidamente De los hombres Examina con frecuencia Tu papel Como esposa Rebeca No fue una buena ayuda Tal vez al principio Lo fue Pero en su momento Falló En cumplir Este papel Así como Dios Le dio Eva A Adán Para que fuera Ayuda Rebeca Tenía La misma Misión De ayudar A su esposo Pero todo Empezó Muy bien Pero después De todo El suyo Aún Seguía Haciendo Un matrimonio En el cielo Pero en algún Momento De todo Esta historia En algún Momento En algún Punto Del camino Rebeca Dejó De ser Ayuda Para su Esposo Empezó A lastimarlo Empezó A lastimar Su matrimonio Empezó A lastimar Sus hijos La unidad Familiar Empezó A ensayar Su estrategia Que era Contrario A los Planes De Isaac De dar A Saúl La promoginatura Y es aquí Donde usted Debe aprender Algo muy Importante Una buena Esposa Y ayuda Hubiera acudido A su esposo Cuando recibió Por primera vez Las noticias Acerca A los Mellizos Una verdadera Ayuda Hubiera Comunicado El mensaje De Dios Y luego Oraría Mientras Él De decir Dios E Isaac Coordinaban Los detalles Una esposa Que ayuda Hubiera hecho Todo lo posible Por mantener Su matrimonio Y su familia Unidos En lugar De enredarlos En el desastre Que ella misma Creó Y que perjudicó A todos Es aquí Donde te recuerdo Mujer En esta noche El proverbio Tan conocido 31 Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Pastor Pero Ay Y después De todo esto ¿Qué hago? Número Uno Ora Y luego Recuerda Estos cuatro Roles Para ti Mujer Número Uno Ayuda ¿Cómo? Buenas noches Hermanos Vamos a comenzar La enseñanza En esta noche Vamos a Número uno Ayuda Hombre silencio Por favor Le conviene La única vez Que le voy a permitir Que no hable ¿Vos eres? Diga conmigo Sometimiento Respeto 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 Y amor ¿Cuáles son esos cuatro roles? ¿Sabes tú mujer preciosa Que estás aquí en esta noche? Que mirar estos cuatro roles Cada día Y llorar Para practicarlos Te mantendrán En su corazón Frescos Por eso Pregúntate Constantemente Esta acción Esta decisión O conducta ¿Ayudará O estorbará A mi esposo? Por eso Es que más En el proverbio Que leíamos Que maravilloso Lo que encontramos El proverbio anterior Declara algo Muy maravilloso Oiga mujer Dice El corazón De su marido Estará En ella ¿Qué? Confiado Le da Ella bien Y no mal ¿Qué? Todos los días Pastor Y a este Que tengo aquí ¿A qué hora Le voy a hablar? Porque usted La ha agarrado Conmigo esta noche Ahorita voy Con ese Sugalán Que tiene allá La par Rápidamente Lecciones de Isaac Para los esposos Número uno Mansedumbre Es fortaleza Bajo control Qué importante Porque esta cualidad Amados Habla de una Habilidad Para permanecer Calmado Sin importar Lo que pase Qué importante Darles cuenta Que la mansedumbre También es una señal De piedad Un esposo Piadoso Debe ser un líder Manso Pero también Apacible Y qué importante Ver esto acá Porque Esta actitud La vemos en Isaac Un esposo Debe ser sensible Lo vemos en Isaac Porque frente a esa Esterilidad De su esposa Se conmovió Por la situación Y qué Dice la Biblia Oró Y es que la humildad Es una cualidad Bíblica Muy noble Que todo hombre Debe cultivar Y poseer Mujeres que están aquí Si o no Que a usted le gustaría Le encantaría Que su esposo Manifestara un poquitito De amabilidad Y sensibilidad Gloria a Dios Hermana Sin embargo Este mismo Espíritu Apacible Puede tener Su lado Oscuro Porque al igual Que su padre Abraham Isaac Le pidió A su esposa Rebeca Fingir Que eran hermanos Por temor A que lo mataran Por la belleza De ella Entonces Que podemos ver Acá Bueno Que la conducta De Isaac Sirve de advertencia Porque un espíritu Apacible De mansedumbre Es noble Hasta que se convierte En un espíritu Pasivo Que es incapaz De liderar Tomar decisiones Defender lo que es Correcto Defender lo que es Verdadero Defender lo que es Benigno Y en el caso De Isaac Ser incapaz De proteger El honor Y la seguridad De su esposa Es por eso Que en esta noche Ya para pasar A la segunda lección De Isaac Para nosotros Como esposos Mi consejo Es cultiva La virtud De la mansedumbre Recordando Que es fortaleza Bajo control Segunda lección Echa mano Al poder De la oración Isaac era un esposo Especial en dos sentidos Era como dice Génesis 24 Un esposo Que amó A su esposa Pero también Dice que La Biblia Menciona En el capítulo 25 Que él Oró Al igual Que Isaac Tú y yo Debemos ser un esposo Que interceda A favor De nuestra esposa Y este es un papel Muy clave Es una responsabilidad Que tienes Como esposo Cristiano Orar por ella Y por sus múltiples Responsabilidades Sus necesidades E inquietudes Deberían ser Una máxima prioridad Para nosotros Como esposos Su mejor amigo Como líder Hombres que estás aquí En esta noche Que consolación Y que paz Traen nuestras oraciones A esa alma gemela Cuando ella sabe Que al menos Esa persona Es decir Tú y yo Oramos por ella Qué importante Ella ya sabe Tercera lección Rápidamente Las emociones Son buenas De verdad Bueno Quizás fue su humilde O su humildad O su mansedumbre Pero Isaac Tenía definitivamente Un lado amable De verdad Pastor Sí Él no temía Mostrar sus emociones Y expresó su amor Libremente Por Rebeca Y es que las expresiones De amor Son fáciles Y naturales En el recién casado Por ejemplo Pero aún Después de 20 años De matrimonio Claramente Podemos ver aquí Que Isaac Seguía cuidando De verdad Sí Porque ese cuidado Se manifestó En su intercesión Para que ya tuviera un hijo Más adelante Después de 35 O 40 años Según nos relata acá De matrimonio Cuando él y su familia Se vieron amenazados Por la hambruna Y viajaron A Gerar Allá en el capítulo 24 25 Si no mal recuerdo Para sobrevivir Cuenta la historia Que Isaac manifestó Amor físico Sobre su esposa Bueno Tanto fue así Que el tipo Que le había echado el ojo Dijo Ese amor No es hermanito Dijo ¿Se imagina usted Cómo tenía De agarradito El hermano Isaac A su esposita Rebeca ¿No? No la tenía Nada más así Lo más seguro Que estaba Pero como que era Coala El tipo Ahí Mira amados Tener un lado emocional Es esencial Para un esposo Conforme al corazón De Dios Te ayuda A seguir El mandato De Dios De vivir Con tu esposa Como dice 1 Pedro 3 7 Sabiamente Dando honor A la mujer Como vaso Va frágil Pero A medida Que oras Por ella Cuidas De ella Te fuerzas Por conocerla Mejor Ella contará Contigo Hombre Que estás aquí Si tú haces eso Serás más consciente De sus necesidades Y más sensible Para suplirlas Estarás Sintonizado Con ella Cuando su corazón Se duele O cuando tiene Luchas físicas Emocionales Ay es que Está ahorita En sus días Malos Ay Que quiere Y número 4 Para terminar El amor Por tu cónyuge Hombre Por tu esposa Necesita dirección Si bien es cierto En el mundo De la física La materia Nunca se desvanece Simplemente cambia De estado El amor Por tu cónyuge Es como la materia Nunca se desvanece Solo cambia De dirección El amor De Isaac Se dirigió Por completo A su esposa Durante Por lo menos Los primeros Veinte años De su matrimonio Su amor Empezó Como un matrimonio De hecho en el cielo Pero De alguna manera Cambio de dirección Porque Isaac Redirigió su amor Hacia su hijo favorito Esaú Mientras que Rebeca Prodigó su amor A Jacob En algún lugar De esas tormentosas Aguas Del matrimonio Esta pareja Se distanció Hombre que estás aquí Tu amor Como esposo Debe dirigirse A tu esposa Pronto Nada más Tu preocupación Debe ser siempre Ella Y es aquí Donde debemos De preguntarnos ¿Está mi amor Completamente dirigido Hacia mi esposa? Porque sabías tú Que un Un esposo sabio Comprende que su matrimonio Es una obra Inacabada ¿Qué significa eso Pastor? Significa que tú Y yo Debemos Hacer nuestra parte Para mantenerlo Vivo y dinámico Nunca debemos Dejar de pensar Que nuestro matrimonio Ha llegado a su destino Que ya has alcanzado La etapa En la cual la felicidad Reinará para siempre En tu relación Sin esfuerzo Alguno Por tu parte No El matrimonio Es un pacto Entre tú Y tu esposa Y sólo la muerte Le puede poner fin Por eso es que El amor de un esposo Y una esposa Es un Misterio Es un misterio Increíble Y maravilloso El fuego De su amor No sustentará Su matrimonio A menos que se alimente Avive Y cuide Constantemente Ese fuego Pero eso ¿Cómo se va a mantener Pastor? Hay un libro Que se llama ¿Cómo hacer sonreír A tu mujer? Hay otro Que se llama ¿Cómo hacerle cosquilla En el dedo gordo A tu mujer? Mujer Tengo un libro Poderoso Sí, tú que estás ahí Tengo un libro Buenísimo ¿Cómo hacer que los frijoles No se te quemen? En otras ocasiones Le he dicho Hombre ¿Tú quieres tener A tu esposa aquí? ¿Aquí está? Mujer ¿Tú quieres aprender A honrar Al Señor Borrando a tu esposa? ¿Tú quieres tener Cuanto más Lo alimenten A través de esto Mejor dicho Cuanto más Lo alimentemos A través de esto Mayor será Esa llama Esposos Que están aquí Bendiga su matrimonio Ustedes Bendíganse Siempre No se quejen Diciendo que no Tienen tiempo Para invertir En él Saquen el tiempo Y tendrán Un matrimonio Hecho en el cielo Pero a través De esto Pastor Pero Estamos en una situación Difícil No me interesa Usted Que dice Amar a Dios Hombre y mujer Demuéstralo Demuéstralo ¿Y eso a dónde Se va a encontrar Pata? Aquí nada más Si queremos honrar A Dios En nuestra vida Matrimonial No olvidemos Lo más importante Quien es Dios Y que ese Dios Ha dejado esto Para que tú y yo En base a esto Caminemos Tú pecas Porque quieres Ah pero pastor Usted no sabe Lo que estoy viviendo Sí Probablemente No sé Pero es que usted No sabe Cómo me ha tratado Pero usted no sabe Lo Amargado Que es este tipo Usted no sabe Lo Fanfarrón Usted no sabe Lo altivo Que es Hombre Usted no sabe Esta mujer Ahí la mira usted Bonita Chiquita Peligrosa Pero mira Terrible ¿Quieren honrar a Dios? Vamos ahora Segunda Un minuto Un minuto Un minuto Gracias por ver el video.